Y se han referido y van más que todo al tema de las sanciones de hasta 15 mil dólares para aquellos que se han encontrado prestando el servicio de transporte de forma ilegal. Lo que consideran los diputados es que el transporte alternativo de cierta forma ha brindado una solución de transporte que ni el gobierno ni la empresa MiBus han sabido hacer frente. Casos como el de San Miguelito que ha dado a conocer la diputada Solay Rodríguez donde muchos metrobuses no entran producto de la hora, producto de la estrechez de estas calles. Y es el transporte alternativo que viene a ser la solución. Además de convertirse en una fuente de empleo, así lo asegura la diputada. Les cuento que este jueves tienen programado reunirse diputados y transportistas para analizar y han dado a conocer que no coinciden en improvisación por parte del gobierno. Así lo han dicho. Adelante. Hasta el momento, hasta donde recuerdo han llegado 22, pero con 22 unidades usted no suple la demanda grande que hay de la población panameña. Entonces, yo creo que hay que saber hacer las cosas en el tiempo oportuno. O sea, si usted ha permitido un relajamiento en el transporte, no lo va a poder arreglar de la noche a la mañana. Yo lo que creo es que lo que ha sucedido hoy, en donde se han visto perjudicados los panameños humildes, esas cosas no deben de pasar. Tiene que haber una buena planificación. De salida partimos de que con 22 buses usted no resuelve el problema, que creo que es la cantidad de unidades que llegaron. Totalmente, no estoy de acuerdo. Primero, porque los metrobuses hasta la fecha no han solucionado el problema del transporte. Son, mire, yo se lo digo por San Miguelito. Hay buses enormes que no entran a las veredas. Y adivina qué pasa. Esos buses simplemente no te dan el servicio. Hay rutas y zonas donde no entran los metrobuses. Uno por las calles, otro porque son angostos, otro porque dicen que las calles están deterioradas y otro porque te dicen que después de las 9 de la noche o de las 10 de la noche no te dan el servicio. ¿Y qué le queda entonces a las personas? Tomar los buses piratas. Porque realmente... Los otros, las otras medidas han generado algunas opiniones encontradas. Nosotros, como Comisión de Transporte, el jueves nos vamos a reunir para evaluar las mismas y orientar sobre algunos aspectos importantes. Y te hablo de esta forma porque la Asamblea Nacional, representada en mí, en la Comisión de Transporte, está sumamente clara de que nuestra facultad es hacer leyes y fiscalizar los fondos del Estado en las entidades públicas. Declaraciones de los diputados en relación al anuncio presidencial de sanciones para quienes presten el servicio de transporte de forma ilegal o piratas. También la salida de circulación de los transportes conocidos como Diablos Rojos, que fueron indemnizados en la administración anterior y también algunos carriles exclusivos y una baja en el pasaje en los corredores. Manifiestan los diputados, entonces, que este jueves se reunirán con transportistas para analizar esta situación. Hace escasos minutos, también el ministro de la Presidencia se refirió a un llamado a paro que hay por parte de los transportistas para próximas fechas. Él asegura que es innecesario y que se trata de un grupo minoritario. Así las cosas. Vamos con ustedes. Adelante. Bueno, creo que... Gracias por ver el video.